Estas imágenes obtenidas en exclusiva por ATV fueron captadas hace dos semanas en Madre de Dios. Aquí mostraremos por primera vez al mundo un video claro y detallado sobre la existencia de la etnia macho-piro. Peruanos no contactados. En mayo del 2008, esta fotografía dio la vuelta al mundo. No es fácil encontrar a estas personas. Muchos investigadores, documentalistas y periodistas han tratado de llegar hasta la selva peruana en busca de los pueblos indígenas no contactados. El gobierno de Perú ha insinuado que los indígenas aislados no existen en absoluto. Después de cinco largos años de intensa búsqueda, miembros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, lograron conseguir un video. La prueba que al fin necesitaban para dejar en claro al Estado la existencia de estos pueblos originarios. Ellos son los hermanos en aislamiento voluntario que el gobierno siempre ha dicho no existen, pero ahí están. Nosotros lo que pedimos es que protejan a los derechos de los hermanos porque son personas como nosotros también. Ellos son considerados violentos, feroces y muchas veces son tratados como animales. Sin imaginar que al igual que usted o yo, también son peruanos que viven de una manera natural, cuyo territorio es lo más preciado que tienen, es lo único que los mantienen con vida. Los Mashcopiro hoy atraviesan la etapa más crítica desde el origen de su etnia. La construcción de una carretera que invade su territorio, la expansión de los trabajos del lote 88 y la tala ilegal en la zona los está acorralando y su extinción parece inminente. En todo el subterritorio está la vida. Tiene que hacer el gobierno ya garantizar que ellos, protegerlos a ellos que vivan en su mundo. Si las empresas están ahí, tienen que retirarse. No podemos permitir que esto pase las empresas por encima de esto. Para ellos, el mundo exterior refleja violencia, explotación y asesinatos. Incluso la sola presencia de un forastero podría ser nociva para su salud. Enfermedades comunes como una gripe temporal o una varicela pueden llegar a exterminar hasta un pueblo completo. La misma presión de las empresas, la misma presión de la gente extraña. Ellos están saliendo ya, entonces ya no tienen dónde caminar, ya no tienen dónde vivir. En el video podemos apreciar como un grupo de hombres, mujeres y niños salen a la orilla del río Las Piedras en la comunidad nativa de Monte Salvado en Madre de Dios para alimentarse de huevos de taricaya, tortuga que habita en la Amazonía. Los hombres semidesnudos llevan en el vientre y las muñecas una especie de cordeles elaborados por ellos mismos. La mayoría de ellos también llevan lanzas y flechas para protegerse de cualquier ataque. Algunos se ven temerosos ante la presencia del agente del puesto de seguridad de la FENAMAT, quien es el que lleva la cámara de video. Según los expertos en el tema, también es la primera vez que se registra un audio tan claro de la forma de comunicarse de esta etnia. Sí, son los idiomas de ellos, pero hay pueblos indígenas cercanos que sí hablan ellos. ¿Y es un idioma no registrado? Bueno, no está registrado. Los Mashcopiro se van quedando sin territorio. Es por eso como se ve en estas imágenes, tienen que pedir algo de alimento a los foráneos para poder sobrevivir. Con suerte encuentran plátanos. Aquí vemos cómo les arrojan algunos y los llevan en esta improvisada lancha. Pero la lucha de Eidecep de velar por la protección de los no contactados no ha sido fácil. Durante todo el gobierno de Alan García, se negó la existencia de estas personas, según dicen, por intereses económicos. El mismo gobierno en aquel tiempo me dijo que no existían pruebas, pero nosotros nunca nos cansamos, seguimos investigando más, porque sí sabíamos que iba a no ser esto. Y ahora pues no creo que el gobierno o el Estado ignore esta situación porque ha sido real. Con esta prueba de video que al fin han conseguido después de muchos años de intensa búsqueda, Eidecep junto a la Defensoría del Pueblo presentarán este material a organismos del Estado con el fin de salvaguardar y proteger la integridad de estas personas. Y en caso de no obtener respuesta, han afirmado que apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperando que se respete el territorio de esta etnia que lamentablemente hoy se encuentra en emergencia. Y es que como lo han señalado, los Mashcopiro en pocos años pueden llegar a desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!